Libros de Harry Potter y la Piedra Filosofal, o ejemplares del libro El monstruo del arroyo o La historia secreta de Chile, de Jorge Baradit, eran algunos de los ejemplares que en una librería en calle Borias comercializaban. Pero, ¿cuál era el problema? Todos estos ejemplares son falsificados. 1.300 libros sumaron en total, además, la misma cantidad que estaban en carpetas, pero fotocopiadas, listos para una venta al menor valor. Un denunciante se acerca a esta brigada especializada, realiza una denuncia por cuanto se estaría comercializando un libro que no contaba con las autorizaciones del respectivo autor. Ante lo anterior, el personal concurre a un local céntrico de esta ciudad, donde en compañía de personal del laboratorio de criminalística, específicamente peritos documentales, se pueden verificar que en el lugar existe una gran cantidad de libros que no cuentan con las autorizaciones respectivas para su comercialización. Y también, estos libros presentan series de anomalías, que nos permitían establecer que no correspondían a libros originales. Pero, ¿cuál será el futuro de estos ejemplares? El subprefecto dice, no pueden ser donados a ninguna institución, puesto que pueden venir con alteraciones. Ese es el problema de estos libros que son reproducciones. Puede que en su interior no presenten todas las hojas que corresponden, o que estén mal impresos, lo que significa que al final va a ser un libro inservible. Preliminarmente, no se pudo establecer un avalúo de la ganancia que pudo haber obtenido el dueño de la librería con la venta, pero considerando que son 2.600 libros, entre impresiones y fotocopias, y que en el mercado su valor bordea los 20.000 pesos, usted podría sacar sus propios cálculos. El vendedor quedó en libertad citado ante el Ministerio Público.